Dibuja un circuito que tiene dos ramas en paralelo y cada una de estas ramas lleva dos resistencias en serie de 20 y 30 es decir, un circuito que tiene dos en paralelo de 20 y 30 ohmios y por aquí lo mismo 20 ohmios y 30 ohmios el circuito está alimentado con un generador de corriente continuo de 48 voltios es decir, está enchufado aquí 48 voltios calcula la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias yo ya te he dicho como lo hago siempre yo lo voy resumiendo, es decir primero hago la suma de estas dos en serie y me queda este circuito 48 voltios me queda este circuito 48 voltios 20 más 30 en serie se suman así 50 ohmios y 50 ohmios y luego calculo el circuito resultante que sería sumar estas dos en paralelo ¿cómo se suman las dos en paralelo? ¿cómo? si, la ley de ohm es siempre no, la ley de ohm no es para sumar dos resistencias en paralelo ¿cuál es la fórmula? no te la sabes bueno, no, esa es la ley de ohm no es la ley de ohm para sumar dos resistencias en paralelo se pone 1 partido la resistencia total es 1 partido una resistencia más 1 partido la otra resistencia ¿vale? esto sería 2 partido 50 ¿si o no? y si le das la vuelta a todo te queda que la resistencia total es 25 ¿lo veo? si no lo hace con la calculadora pero vamos entonces al final yo tengo aquí una resistencia de 25 ohmios ¿ok? y ahora voy para atrás una vez que hay que calcular total ahora calculo la intensidad que va por aquí que me llama I ¿vale? ¿qué sería? al revés al revés voltaje entre resistencia vale apréndete el triangulito mágico que te lo he puesto más de una vez no tienes nada que entender y yo te lo aprendes voltaje igual a intensidad por resistencia no, no es un lío es un lío no, es un lío tu mente es un lío esto es muy simple si, si es simple los que están en línea el voltaje es la intensidad por la resistencia ¿por qué? porque están en línea aquí abajo se multiplican ahora si quiero despejar la intensidad la intensidad es el que está arriba entre el que está abajo oh que complicado y si quiero calcular la resistencia sería el voltaje que está arriba entre la intensidad que está abajo ¿vale? te lo aprendes estos serían amperios pero no me piden esa intensidad esto es 1,92 me piden la intensidad que recorre cada rama del circuito ¿vale? entonces ahora para calcular la intensidad la intensidad que recorre esta rama y esta rama esta intensidad que es la intensidad total se reparte en dos la intensidad 1 y la intensidad 2 y para calcular cada una de ellas divido ¿pero si ya tienen la resistencia que son la abajo porque eran por la dos intensidades? ¿cómo? si ya la intensidad es que me piden la intensidad que recorre cada resistencia y esta es la resistencia equivalente total no es cada una de ellas yo tengo otros ya vamos para acá ven a ver la intensidad 1 sería el voltaje que el voltaje el que hay de aquí a aquí es 48 entre la resistencia de 50 que va a dar obviamente la mitad de esto 0,96 y la intensidad esta sería el voltaje que hay de aquí a aquí que también es 48 entre entre la resistencia esta que también vale 50 también sería 0,96 ya está ya lo he calculado porque la intensidad esta es la que recorre esta rama entonces esta recorre 96 amperios 96 amperios 96 amperios y 0,96 amperios y 96 amperios yo voy un poquito más para allá porque sería así de pesado yo voy a calcular el voltaje que hay de aquí a aquí y el voltaje que hay de aquí a aquí ¿cómo se calcula? pues el voltaje que hay voy a llamarle a esto A B C el voltaje que hay entre A y B es la intensidad que recorre esta rama que es 0,96 por la resistencia 20 porque no lo vas a entender te lo estoy explicando porque tú lo dices son 19,2 voltios y la de aquí a aquí sería de 96 por 30 ajá 28,8 que si te fijas la suma de los dos tiene que ser 48 porque el voltaje queda aquí a aquí y en estas dos haría lo mismo no hace falta que haga la cuenta aquí había también 19,2 voltios y aquí 28,8 voltios o sea que cuanto más grande una resistencia más voltaje gasta 48 48 yo que dices tiene que dar la suma de estos dos tiene que dar 48 apenas sumando 25,2 voltios la suma que lo es que lo es